Pasamos a la segunda, a la última, perdón, a la comunicación de Maricarmen Gilvega y Teresa Delgado Daria, Fernando Betancor Pérez, etcétera, etcétera, porque no digo el nombre de todas las personas, pero son unos cuantas, la comunicación titulada Recuperando pasados desde los fondos arqueológicos y documentales del Museo Canario. Buenas tardes, dar las gracias a los organizadores de este 24 Coloquio de Historia Canaria Americana por darnos la posibilidad de compartir los nuevos trabajos que se están llevando a cabo. En este caso voy a dar una visión muy rápida de los resultados que estamos obteniendo en el proyecto de investigación impulsado por el Museo Canario, que lleva por título Cuerpos, Objetos y Espacios, Muertes Convergentes, Muertes Divergentes. Es un proyecto que persigue un análisis arqueológico de lo que son las manifestaciones funerarias de diferentes momentos históricos de la isla de Gran Canaria, fundamentalmente centrado en el pasado prehispánico de esta isla. Se analizan tanto lo que son elementos que convergen, las convenciones, pero también nos interesan muchísimo todas esas diversidades sincrónicas y diacrónicas, por esto que nos entendemos como un reflejo de todo lo que son los sistemas sociales y culturales de los grupos humanos que lo han producido y de las dinámicas de cambio que van protagonizando estas poblaciones. La estrategia que hemos empleado para poder abordar este trabajo es un estudio de los cuerpos, de los objetos a ellos asociados y de los espacios en donde se depositan, teniendo siempre de fondo un elemento fundamental que es el análisis de los contextos temporales. Para ello hemos contado con un equipo multidisciplinar, no se trata de un trabajo de una única persona, somos un grupo de especialistas en diferentes ámbitos que están sacando adelante este trabajo que estamos presentando aquí. Bueno, uno de los primeros aspectos que hemos analizado es tratar de ordenar y de caracterizar la práctica mortuoria de los canarios. Contextualizándolo en el tiempo, se ha llevado a cabo una evaluación crítica de las dataciones disponibles, quedándonos finalmente con unas 104 dataciones fiables correspondientes a unos 25 enclaves funerarios. A partir de aquí, lo que hemos hecho ha sido una propuesta de categorización, de caracterización de la práctica mortuoria, que nos permite decir, como están viendo en la imagen, que las cuevas funerarias van a ser el soporte de depósito sepulcral con un uso más dilatado. Es el primer soporte funerario seleccionado por las poblaciones nada más llegar a la isla, dado que son las cuevas funerarias las que concentran las cronologías más antiguas y se van a estar utilizando a lo largo de todo el periodo aborígenes con algunos altibajos. La principal característica que presentan en las cuevas funerarias es que su carácter colectivo, a priori la mayor parte de ellas no presenta sesgos en cuanto a edad o en cuanto a sexo, por lo tanto podemos ver una clara búsqueda de destacar la pertenencia al grupo, a la colectividad. Otra de las características y que refuerza esta idea de esas relaciones o de esas identidades relacionales es la proximidad de las cuevas funerarias a los ambientes de hábitat o a lo que serían los poblados. Y si nos fijamos en el mapa que tenemos a la derecha, podemos ver aquí recogidos cuáles son los yacimientos, los enclaves funerarios con dataciones más antiguas. Si se fijan, tienen una característica que es el zar retirados de la primera línea de costa del área litoral, lo que probablemente esté relacionado con las características de los primeros grupos que se asientan en la isla, grupos agropastoriles, como los análisis de Moreno, parecen demostrar para algunos de estos asentamientos con entornos de tierras potencialmente ganaderas. Otra de las características que presentan estos enterramientos en cavidades es que hemos documentado algunas personas a las que se les asocian objetos, objetos que pueden ir desde piezas dentarias de perro, cráneos de perro, algunos depósitos u ofrendas de obicápridos o incluso también huesos correspondientes a otras personas que por la cronología que presentan y su relación con la persona a la que acompañan podrían ser interpretados como reliquias, que de las que esta tarde Javier Velasco tendrá la ocasión de presentar. Se trata de prácticas funerarias que podemos entender como mecanismos puestos en práctica por este grupo humano para poder construir las identidades individuales y también del colectivo. Y son expresiones que hasta el momento solamente hemos documentado en el ámbito de las cuevas. Si las cuevas se extienden a lo largo de todo el periodo, aborigen, podemos decir que hasta el siglo VII-VIII van a estar presentes en solitario. A partir de esta fecha entra en escena un nuevo modelo sepulcral que van a ser los túmulos. Los túmulos se caracterizan porque ahora van a encontrarse o van a ocupar nuevos territorios, nuevos paisajes. Se tratan de zonas de coladas volcánicas o de pedregales, de rubios, de piedra, de asociados a laderas. Se trata de cementerios de grandes dimensiones que no parecen estar ubicadas, como sucede con las cuevas, a un asentamiento concreto. Por lo tanto, lo que planteamos es que este tipo de cementerios, de necrópolis, de túmulos, albergarían a los difuntos de varios poblados. Y una de las características más destacadas es que pasamos de la colectividad que demuestran las cuevas a exponer la individualidad y a una defensa, por así decirlo, de un proceso de individualidad. La mayor parte de las sepulturas acogen a un único individuo, a lo sumo, a veces sepulturas dobles, pero casi siempre son individuales, en donde hay una clara jerarquización, como lo podemos ver por unas arquitecturas con una mayor o menor monumentalidad o cómo están organizadas. Los túmulos, bueno, pues se extienden hasta el siglo XII. Cuando comienzan a decaer este tipo de necrópolis, hacen aparición lo que serían las cistas y las fosas que se inician en torno al siglo XI y finalizan con el mismo proceso de conquista. Si veíamos que los túmulos acogían a varios poblados, los necrópolis de cistas y fosas parecen volver a vincularse a un poblado concreto y además tienen otra característica. Están vinculados a lo que serían casas de piedras, a poblados de casas de piedra, que hacen también su aparición en estos momentos y además van a ocupar preferentemente áreas del litoral por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar. Siempre también manteniendo esa idea de jerarquización que puede verse tanto por las diferentes arquitecturas como también por la disposición de las diferentes sepulturas. Si seguimos indagando en otros elementos que nos puedan hablar de diferencias a lo largo de este periodo, que vengan a refrendar esos cambios que parecen estar poniendo de manifiesto los cementerios de los aborígenes, porque obviamente un cambio de estas características, la aparición de túmulos primero y de fosas y cistas después y esos procesos de un paso de unas relaciones más igualitarias a otras relaciones más individuales sin duda tuvieron que tener también otro tipo de reflejo. Y es que en este proyecto hemos incorporado un análisis de las prácticas mortuorias en torno a la infancia. Y estamos viendo que sobre todo los mayores cambios o la mayor diversidad se observa con aquellos individuos que mueren en torno al momento de la muerte. Es lo que se conoce con el nombre de individuos perinatales. Vemos que hay perinatales que comparten cuevas con adultos, con otros niños. Vemos que hay perinatales en algunas cuevas que son ellos los que se depositan en las cuevas preferentemente. Vemos que los perinatales están completamente ausentes en las necrópolis de superficie, es decir, en las necrópolis de túmulos y de cistas y de fosas no aparecen. De tal manera que lo que tendríamos que empezar a preguntarnos es si acaso esos diferentes comportamientos en torno a la muerte de esos individuos que tienen vidas muy fugaces no deberían de empezar a incorporarse a esos cambios que los cementerios están poniendo de manifiesto. No es casualidad que en el momento en el que estos perinatales se segregan, desaparecen de los cementerios de superficie, sobre todo no solamente de los túmulos sino también de las cistas y las fosas, comienzan a aparecer algunos perinatales en ámbitos domésticos. En el caso, por ejemplo, estamos estudiando los depósitos de cendro, los hemos datado, algunos de ellos, y nos hablan de unas fechas muy concretas que los sitúan entre el siglo XI y XIII. Son las mismas fechas en las que ya estos individuos no están presentes en las necrópolis de cistas y de fosas. Por lo tanto, estas diferencias que estamos viendo en el tratamiento mortuorio de los perinatales de aquellos individuos que mueren en el momento del nacimiento, en el parto o en los momentos finales del embarazo, tal vez lo que están reflejando sean cambios ideológicos muy marcados en estas poblaciones y que van a dar lugar a unas nuevas percepciones, a unas nuevas maneras de entender y de tratar la muerte de estos perinatales. Desde luego, los cambios que estamos observando en las prácticas funerarias de los canarios a lo largo del tiempo no parecen venir solas. Si echamos un vistazo a otros registros arqueológicos nos encontramos que en torno al siglo VII-VIII ya tenemos registrados algunos graneros colectivos que se insertan dentro de poblados, como es el caso que vemos arriba a la izquierda del granero de la montañeta de Moya o también el granero de la fortaleza. En ese siglo VII-VIII, cuando aparecen estos túmulos, las necrópolis en túmulos, al mismo tiempo se siguen utilizando los poblados en cuevas de fechas más antiguas. Por lo tanto, nos está hablando de un incremento importante de población. Y en lo que respecta al siglo XI-XII, que es cuando aparecen las cistas y las fosas, tenemos también cambios muy drásticos en el registro arqueológico. Es la aparición de los graneros fortificados, de las casas de piedra que se construyen fundamentalmente próximas a la línea de costa o incluso la especialización en el trabajo, en la explotación de los recursos marinos, como demuestra la aparición de esta patología que son las exóctosis auditivas. Lo cierto es que si hacemos una analítica bayesiana, porque parte del estudio conlleva también el tratamiento estadístico bayesiano de las dataciones, hemos sometido a las dataciones de las que disponíamos a un análisis de tempo plot, que es lo que están viendo en la imagen. Fíjense las cuevas, cómo tiene un desarrollo, una aparición progresiva. En el caso de los túmulos, de las fosas y de las cistas, si se fijan en la inclinación de esta línea, bueno, pues es muy drástica, es bastante inclinada, tiene mucha pendiente. Y eso es lo que nos está hablando, es que la aparición de los cementerios de túmulos en su momento y la aparición de las fosas y de las cistas fue algo radical, fue algo, por así decirlo, pues muy… aparecen de repente y se concentran en un periodo muy concreto. Esto, bueno, pues unido al hecho de que los túmulos y las fosas y las cistas no aparecen en los primeros momentos, sino que aparecen ya siglos después de estar asentada la población en la isla, ha llevado a plantear, o nos ha llevado a plantear, si acaso, no podríamos pensar en posibles llegadas de nuevas poblaciones que desde el norte de África arriban al menos al caso de la isla de Gran Canaria, de tal manera que lo que harían serían acelerar, por así decirlo, esos procesos de cambio que ya la población estaba experimentando a nivel endógeno. Se ha llevado a cabo un estudio que saldrá dentro de poco publicado en la revista Azaña, en donde se hacen este tipo de planteamientos, concretamente, estudiando lo que son las necrópolis de túmulos en Gran Canaria y se comparan y se insertan con el fenómeno tumular en el norte de África. Lo que, bueno, pues lo que estamos viendo es que efectivamente, bueno, pues parece que lo que se produce es una implantación de este fenómeno tumular a partir del siglo VII-VIII en la isla de Gran Canaria desde el norte de África. La pregunta es si realmente estamos documentando estos cambios, ese tránsito desde unas sociedades con unas relaciones más equitativas, podríamos decir hasta cierto punto más igualitarias a unas sociedades con una marcada jerarquización. Esos procesos se producen de forma pacífica. Bueno, pues los estudios que hemos llevado a cabo de huellas de violencia en cráneo nos están indicando que no. Los más llamativos que hemos llevado a cabo, bueno, pues con ayuda también del gobierno de Canarias, una serie de... hemos datado traumas letales, es decir, traumas que causan la muerte del individuo y al someterlos a un análisis de estadística bayesiana, nos encontramos con que existen dos momentos en donde se concentra la violencia letal. Uno de ellos antecede o coincide con la aparición de las sepulturas de túmulas y en la otra concentración coincide con la aparición o con los inicios de la aparición de las cistas y de las fosas. Por tanto, podríamos decir que lo que nos está reflejando la violencia letal es una violencia o enfrentamientos intergrupales y que nos encontraríamos con situaciones de imposición o de resistencia ante nuevos intereses ideológicos que entran en pugna, intereses ideológicos o intereses de poder. Al mismo tiempo también el proyecto ha abordado los elementos o objetos de madera que aparecen asociados a diferentes difuntos y a diferentes espacios funerarios. En el caso, por ejemplo, de las cuevas, la madera fue empleada para el acondicionamiento y la preparación de los espacios que iban a recibir los cadáveres. También aparecen evidencias de madera que parecen que son las cuales apoyaba el difunto y que probablemente formarían parte de la mortaja. Es el caso, la identificación de la especie que se ha llevado a cabo, nos indica que se trataría de madera de drago, probablemente porque es un material ligero y permitiría además dar solidez también a la mortaja del individuo. En el caso, bueno, pues de las maderas utilizadas ya sea para la preparación, para la arquitectura, tanto de cistas como de cuevas, hay un taxón preferente que es el pino canario. El pino canario, los estudios llevados a cabo también, bueno, pues por Paloma Vidal, bueno, pues ha identificado también en el ámbito doméstico una preferencia por ese taxón que nos está hablando de un árbol que fue abundante en la isla, pero que también que cumplía con las necesidades, o que tenía unas características físicas y mecánicas que cumplía con las necesidades que tenía esta población. No podemos perder de vista que trabajamos, o es un proyecto que si bien cuenta con un equipo de carácter interdisciplinar, sale o parte de la sociedad científica al Museo Canario y por lo tanto como museo uno de sus principales objetivos es la difusión, diseminar el conocimiento que estamos obteniendo. Y para ello se han llevado a cabo, bueno, pues múltiples líneas estratégicas, como es el caso de lo que estamos viendo aquí, jornadas de puertas abiertas, participación en coloquios, se ha emprendido también toda una campaña de comunicación en jueves en las redes sociales, que se conoce con el nombre de Jueves Investigaciones, donde todos los jueves a través de las redes sociales se comparten resultados, procesos de trabajo, etc. Al ser un trabajo que aspira también a dar lujo, por así decirlo, a los fondos antiguos de arqueología del museo, el archivo del museo está resultando, bueno, pues esencial en todo ese proceso y a través del blog del archivo también se están difundiendo, bueno, pues nuevos datos o nueva información sobre esos contextos de procedencia. Se están llevando a cabo también representaciones tridimensionales de algunas piezas claves del proyecto y, en fin, bueno, pues siempre tener en cuenta, bueno, pues el compromiso, este tipo de trabajos con lo que sería la difusión. Nada más, dar las gracias, dar las gracias también personalmente a todo el equipo de gente que participa en este trabajo, porque si no, bueno, pues hoy aquí, como ustedes comprenderán, hubiera sido imposible poder estar sin cada una de las personas que ustedes están viendo en la pantalla. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por esta comunicación y sobre todo muchas gracias, porque como siempre lo has hecho con una celeridad tremenda y en poco tiempo cuentas un montón de cosas, cosas que nosotros, personas como yo, que somos lentos en el hablar, pues en fin, tardaríamos una hora para contar lo que tú cuentas en 15 minutos. Me ha parecido extraordinario lo que acabas de decir y me recuerda un tiempo en el que Ernesto Martín y un servidor escribíamos o decíamos que seguramente en torno al cambio de milenio ha habido arribada de gente a Canarias, en este caso cuando estamos trabajando en La Palma, porque había cambios tan sustanciales que no se explicaban solamente por procesos endógenos de evolución, sino que era una cosa demasiado brújica. En aquel momento hubo quien decía que sí, que bueno, que qué tontería tan grande, ¿no? Que aquí habían venido una vez y ya no vino nadie más nunca, ¿no? Durante tanto tiempo. Claro, lo de Gran Canaria... Lo quiero confirmar, efectivamente, bueno, pues precisamente con Verónica, Alberto, Javier Velasco, que es uno con quien hemos estado un poco trabajando todo esto, efectivamente es que es demasiado llamativo, ¿no?, que en un momento avanzado del poblamiento de repente hagan aparición las necrópolis tubulares y en un momento aún más avanzado las necrópolis de cistas y de fosas, ¿no? Es decir, efectivamente habrían cambios, ¿no? Una parte de cambios que serían productos de procesos endógenos, pero que está claro que en un determinado momento esos procesos fueron acelerados por llegadas de nueva población, porque de la nada aparecer esas necrópolis que son tan opuestas, ¿no?, a lo que vemos al mundo de las cuevas, mundos colectivos, compartidos, a una muerte que pasa a exhibirse al exterior, sale del interior, sin duda, bueno, pues llama mucho la atención. Y efectivamente es lo que comentabas, ¿no? Ustedes ya así lo pusieron de manifiesto, como por ejemplo con el estudio de la cerámica de La Palma, ¿no?, como ya planteaban también los cambios, ¿no? Y los patrones de asentamiento y otras muchas cosas que cambiaron de repente bruscamente. ¿Por qué la gente dejó de vivir agrupada y empezó a vivir de forma más dispersa? ¿Por qué empezaron a vivir, o sea, se empezaron a colonizar, de repente se colonizan tierras en el interior que, me refiero a zonas húmedas y poco proclives a la, en fin, a la vida humana? ¿Qué pasó? Eso pasó de un momento para otro, ¿no? Entonces, bueno, pensar que en Canarias no vino nadie durante 1.500 años es mucho pensar, ¿verdad? Y sobre todo cuando a un tiro de piedra hay otras personas que están ahí y que se mueven por allí. Nosotros también es verdad que tenemos la suerte que hoy en día, bueno, pues tenemos las dataciones al alcance de la mano, cosa que antes era, bueno, pues casi un hito, ¿no? Y claro, las dataciones, un análisis crítico de las dataciones, todo el mundo de la estadística bayesiana abre campos que antes eran impensables y desde luego es una tremenda ayuda, ¿no?, a la mirada con respecto a lo que se, a la mirada anterior. Es una suerte que en los últimos años haya, se hayan hecho esas, esas montonadas de dataciones, ¿no? En Gran Canaria sobre todo, pero también en otras islas, pero básicamente ha sido en Gran Canaria, ¿no? En La Gomera también se están haciendo y, bueno, igualmente con resultados un poco llamativos, ¿no? Pues muchas gracias, Teresa. Yo estoy mirando y veo que no hay preguntas, lo cual es una, una lástima, ¿no? Si alguien de los presentes quiere darse alguna y yo la traslado a través del micrófono, pues, encantado. ¿Cuál es la datación más antigua que tenéis en Gran Canaria? Espérate, tengo que hacerla yo porque es que si no, no la oye los que están fuera. Acaba de preguntar a Antonio Arnaiz que cuál es la datación más antigua que hay en Gran Canaria. Si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla ahora mismo, estamos con dataciones del siglo IV, me parece que es una de las más antiguas, que creo que la está situada en la fortaleza. Tenemos también otro de finales del siglo IV para la necrópolis de las huesas, pero son esos límites inferiores de la datación en torno a esa fecha. De hecho, si aplicamos los estudios que hemos hecho de análisis bayisiano, nos indica que podríamos ubicar por el momento el poblamiento, en el caso de Gran Canaria, en torno al siglo II, III después de Cristo. En otras islas hay fechas un poquito más anteriores. Hay fechas anteriores. Todavía en Gran Canaria esas fechas anteriores no han aparecido. Ya. ¿Puedes seguir? Un poquito más. Sabes que Atoche ha encontrado en Nazarote, bueno, él da una media de 1500 antes de Cristo, antes de nuestra era, pero realmente es la media, hay alguna más antiguo. Y luego, además, ¿cómo te explicas que en Ansite, en la fortaleza, ¿cómo te explicas que hayan salido esa cantidad de esas diosas madre que en Europa se encuentran 3.500 años a 7.000 antes de nuestra era? Y creemos que están ahí. Y tantas, porque se han encontrado hasta los 50 o 60 en el momento. Y son idénticas a las que escriben impuntas por toda la Europa y en algunas partes, en Malta también, de 3.500 a 7.000 años. ¿Eso cómo? ¿Cómo puedo? ¿Repites tú la pregunta o la hago yo? ¿Qué? Me dejo. Tú mismo repites su pregunta y la respondes, ¿vale? De acuerdo. Bueno, con respecto a la pregunta de las dataciones efectivamente para Lanzarote, del equipo de Pablo Atoche, una de las cosas que nosotros hicimos durante el trabajo fue llevar a cabo, como decía, una evaluación crítica. Es decir, tratar de contar solamente con fechas que cumplieran criterios de higiene radiométrica. Eso implicaba dejar fuera abundantes fechas que envejecían bastante el poblamiento del archipiélago. Las fechas, por ejemplo, que se dejaban fuera son aquellas fechas que suponen, por ejemplo, análisis de sedimentos agregados que pueden incorporar elementos que no son propios del momento en el que los generan y que estarían atrasando las fechas, como de hecho así sucede precisamente cuando empezamos a eliminar esas fechas, ¿no? Sobre todo cuando datamos sedimentos, pues tiene graves problemas. También quedaron fuera en todas las dataciones antiguas que se habían llevado a cabo en un laboratorio japonés, porque eso ya sí es verdad que está comprobado, nadie las acepta, a partir de determinadas, todas las dataciones que se realizaban en ese laboratorio en determinadas décadas han quedado eliminadas porque envejecía muchísimo la fecha. De la misma manera que también se han cuestionado aquellas dataciones que se están realizando sobre materiales de vida larga, como por ejemplo el caso del pino, ¿no? Que en Canarias, el pino canario, uno puede ser muy longevo y puede retrasar mucho las fechas. De tal manera que nosotros solamente trabajamos tanto para Gran Canaria como en un artículo que encabezó Javier Velasco sobre tema de dataciones, quedaron eliminadas todas aquellas fechas que no cumplían los criterios de higiene radiométrica y por lo tanto quedaban fuera las fechas más antiguas de Canarias, entre ellas las que usted comenta. Con respecto al tema de las figuritas, bueno, efectivamente, las figuritas es una manifestación humana que las conocemos, bueno, pues desde prácticamente un nivel paleolítico, como usted comenta, ¿no? Pero también es verdad que se siguen utilizando incluso en sociedades africanas con múltiples fines y las podemos encontrar muy similares a las que se hacían en el pasado, ¿no? Algunos estudios, bueno, imagino que conocerá muchos estudios etnográficos de África, no me acuerdo cuál es uno de los más insol, tiene publicado para diferentes zonas de África la producción de figuritas humanas que llegan hasta la actualidad. En el caso de Gran Canaria, que es la isla que concentra ese tipo de manifestaciones, los estudios que estamos empezando a realizar cuando precisamente a raíz, ¿no?, de estos cambios que estamos viendo, encontramos que la mayor parte de las figuritas, aunque es un estudio que tenemos que realizar con mayor profundidad, aparecen asociadas no tanto a lo que es el ámbito de esas cuevas o de esos ambientes fundacionales, por así decirlo, sino que se van a periodos más recientes, vinculados ya sea con fechas a partir del siglo VII, VIII, o incluso me atrevería a decir que nos estamos introduciendo ya en un siglo XI, porque muchas de ellas aparecen sobre todo asociados a lo que son poblados de casas de piedra. Entonces, no solamente no tenemos que pensar en la profundidad temporal de esas tatuarias, sino que en base a los planteamientos que nosotros estamos formulando ahora mismo y la asociación de esas figuritas con los contextos en donde están apareciendo, no tendríamos que envejecerlas, sino todavía rejuvenecerlas más. Y tener en cuenta los patrones de referencia en los que estamos hablando, que son poblaciones bereberes del norte de África y que son sociedades que aún hoy en día, pues estudios como los de INSUL, que están especializados en temas de, bueno, pues estudios de eso, de rituales y prácticas religiosas, documentan en muy diversas regiones de África. Los estudios de las figuritas, bueno, como ves, es un tema que me interesa, ¿no? Y además estoy trabajando sobre ellas. Lo último que estamos viendo en el Museo Canario es que estas figuritas, lo que parecen estar reflejando, son diferentes momentos del ciclo de la vida de la mujer. No estamos hablando tanto de diosas madres, que yo personalmente es una interpretación que descarto, sino representaciones de mujeres en diferentes momentos de la vida. Tenemos a mujeres que parecen entrar en el mundo de la adolescencia por las características físicas que presentan. Tenemos a mujeres sumamente gruesas. Las crónicas nos hablan de que las mujeres en el momento previo al matrimonio eran sometidos a un rito de paso que era el engorde pronunciar, que todavía se registra en el norte de África, incluso, bueno, pues, si no me equivoco, dentro de change.org hay reclamos para que no se someta a las mujeres a esos engordes porque causa graves problemas. Eso está recogido en las crónicas y probablemente parte del estatuario, como el famoso idolito de Tara, refleje esos engordes pronunciales. Tenemos también mujeres en diferentes momentos del embarazo y todo eso hay que también relacionarlo con las formas de vida que tiene esta sociedad, que son unas mortalidades materno-infantiles altísimas, que es lo que estamos viendo a través de este proyecto. Bueno, no sé si contesto... Muchas gracias. ¿Ninguna otra pregunta? Gracias, Teresa. A ustedes y a quienes han preguntado. Bueno, si sirve de algo también con respecto a las dataciones, nosotros hicimos en, en este caso fue en La Gomera, un experimento que fue de un mismo, no de un mismo nivel o de una misma unidad estratigráfica, sino de un mismo levantamiento, es decir, estamos hablando de una potencia de apenas unos milímetros y una proximidad física total, muestras de semillas de carbón de pino, siempre identificado, y carbón de codeso. Decidimos coger esas dos especies, pino y codeso, pensando que el codeso es un arbusto que tiene un ciclo relativamente corto, en fin, puede durar unas décadas quizás, pero no mucho más, ¿no? Bueno, las dataciones de semillas y de codeso coincidían casi enteramente. El pino siempre daba 300, 400, 500 años más antiguos, ¿no? Y después cogíamos cenizas, ¿no? Cenizas y eso daba un disparate, daba cualquier cosa. Entonces, efectivamente, las especies, los elementos vegetales de ciclo corto, como son las semillas, o los huesos humanos, o todo lo que se había de corta, el resto tenemos que olvidarnos, ¿no? Y van, desde que son al final las dataciones que nos estaban dando más antiguas en Canarias, ese es el problema. Y ahora que lo dicen, me había olvidado precisamente, nosotros tenemos el caso de un ataúd de madera de pino, datamos hace poco el ataúd y datamos al muerto. Y efectivamente, me acordé con lo que has dicho, efectivamente el ataúd de pino tira para atrás la datación y el muerto, bueno, pues son unos cuantos siglos posteriores. Bueno, pues volviendo a lo mismo, lo mismo pasó con las maderas de Guarazoca famosas, aquellas que se publicaron Puscoi y Galán hace mucho tiempo, que en las dataciones del muerto es muy posterior a la madera. Y lo mismo sucede en La Palma, en la palmera que acabó Ernesto Martín y que también de los huesos humanos. Y las tablones que están, hay una diferencia, no recuerdo si 300 años o sí. Sí, claro. Hay que irse a vida corta porque es que si no, estamos perdiendo el tiempo y se generan esos problemas que muchas veces se oye efectivamente la antigüedad del poblamiento y no, no es así. Y luego algunos... Por ahora, a lo mejor después no aparece en restos de vida corta más antiguas, ¿no? Pero por ahora, con los datos que disponemos, no podemos atrasar tanto el poblamiento. Y luego hay que tener en cuenta la fiabilidad de algunos procedimientos, por ejemplo, la termoruminiscencia, a fin, que tiene también problemas grandes, ¿no? Efectivamente. Gracias, mi niño, otra vez. A ustedes. Bueno, con esto... Ah, perdona, perdona, perdona. Acaba de llegar una pregunta. Preguntan a YouTube cómo se ha determinado que hubo una gran mortalidad infantil. Vale. La mortalidad infantil, las altas tasas de mortalidad infantil, es verdad que hay muy poquitos estudios que se hayan llevado a cabo de perfil demográfico de estas poblaciones. Siempre habíamos tirado de fechas que más o menos se manejan para sociedades preindustriales, en donde se plantean que entre el 30 y el 40% de la población nacida no llega a la edad adulta. Los estudios que hemos llevado a cabo con población procedente de Guayadeca y de Acusa de los restos momificados en el Museo Canario y los estudios también que presentamos esta tarde de una necrópolis en las huesas, aquí en el término municipal de Las Palmas, nos dan proporciones de mortalidad infantil semejantes a las que hasta ahora se había planteado. Concretamente, en el caso de las huesas que esta tarde presentamos, bueno, pues tenemos una proporción de mortalidad infantil de un 36%, es decir, que casi un tercio de la población no llega a la edad adulta. por eso estaba diciendo las altas tasas de mortalidad que suelen ser muy frecuentes en este tipo de sociedades y que estamos confirmando, bueno, pues con los estudios que estamos llevando a cabo. Muy bien. Pues, no se recibe nada más. Creo que no. Bueno, ahora ya ha debido haber comenzado, ya ha debido comenzar la conferencia general en la sala 2, en la aula 2, sobre escritos y documentos sobre el cano. En cualquier caso, si ustedes no van a ir, lo quedan encartados a las 4 de la tarde en esta misma sala.